Con su venia, señor presidente, como legisladores no podemos contemplar la injusticia sin caer en la complicidad. Por ese motivo, de manera respetuosa, insisto aquí sobre el asunto, que es bien sabido y sigue pendiente, el de las mujeres representantes de Abón, mientras no se demuestre lo contrario, esta empresa transnacional basa sus ganancias en condiciones laborales de legalidad dudosa. De manera definitiva, las representantes de Abón son trabajadoras y no comisionistas mercantiles. Esta condición la otorga la Ley Federal del Trabajo a las personas que prestan un servicio subordinado, personal y de manera permanente. Este estatuto laboral les fue reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social el 9 de junio de 1994. Con esa fecha, el IMSS determinó que Abón Cosmetics regularizar su situación como instancia patronal y pagar a las cuotas respectivas. Así, por mandato directo del IMSS, Abón perdió por un tiempo el privilegio patronal del que extrañamente disfrutaba. Sin embargo, el 30 de octubre del 2005, el director general en turno del Seguro Social firmó un convenio de transacción judicial con la empresa y la deslindó de sus obligaciones laborales. Así, de manera unilateral, sin contar con la aprobación del Consejo Técnico del IMSS, lo que ya en sí constituye un delito, se regresó a la empresa el privilegio de eludir sus obligaciones. De la noche a la mañana, casi medio millón de trabajadoras fueron privadas de los derechos que la ley desotorga. Como era de esperarse, Abón solamente reconoció la existencia de 23 mil empleadas y el resto pasó a ser simplemente de comisionistas mercantiles. Lo más grave del asunto es que este acto de prepotencia empresarial se dirigió contra mujeres bajo el signo de acentrales esquemas discriminatorios, se dio por supuesto que con las mujeres trabajadoras se pueden permitir más abusos de los normales. La actitud discriminatoria se percibe también en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en las autoridades judiciales que otorgaron una sentencia favorable a Abón. Estas condiciones son preocupantes y obligan a los legisladores a tener una posición más comprometida con el derecho y la justicia para las trabajadoras. No podemos hacer más ominosa la injusticia con el silencio y la posición indiferente. No podemos abonar el terreno vergonzoso de las discriminaciones por razón de género. Por eso mismo, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir a la brevedad una mesa de diálogo entre las denominadas representantes al servicio de Abón Cosmetics Sociedad Anónima de CB y esta empresa. Se trata de que se le sea reconocida a plenitud su calidad de trabajadoras y se respeten todos y cada uno de sus derechos laborales. En primer término, el de ser afiliadas sin distincos al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la aplicación de las leyes vigentes en este caso particular traerá beneficios a las trabajadoras y sus familias, a las finanzas del IMSS y del país en general. ¿Traerá el beneficio de hacer valer el Estado de Derecho? Señor Presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el diario de los debates. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.